Prueba de fugas Presionamos el botón ítem en la tercera prueba y le damos estar De igual manera hay que estar al pendiente de la presión de los inyectores y en un lapso de 60 segundos observaremos que no haya ningún tipo de fuga en los inyectores si esto sucede quiere decir que el inyector está sucio o ya esté dañado y hay que reemplazarlo